hola a todos como están bienvenidos una vez más les cuento que ando destapando unos paquetitos que tenía y rezagados de shane hace tiempos que los había ordenado pero no había tenido pues el tiempo para desempacarlos y quería hacerles un videito pero a veces por falta de tiempo no lo hago en el momento en que vienen entonces los he ido acumulando pero vamos a ver qué tanto venían en estas cajitas en estos paquetes porque la verdad es que en algunos casos hasta se me olvidó que traía porque a veces compro cositas que veo ahí que están así como que en oferta en especial y en rebajas y así tal vez no porque la necesite en ese momento sino para aprovechar la oferta no sé si a ustedes les pasa pero por eso a veces se me olvida que fue lo que pedí en esta cajita yo creo que que si me acuerdo de todo pero pedí estas son estas cajitas que son para organizar los alimentos porque ya los estaban necesitando y me gustaron y estaban a un buen precio así que los ordené vamos a ver qué tantos trae y qué tan útiles necesitan porque pues si necesito algunos que sean grandes otros pequeñitos y vean estos creo que están del mismo tamaño pero trae estos que son más grandes la verdad es que están bien bonitos para organizar todos los alimentos los frijoles la pasta las dentejitas el arroz todo ese tipo de granos son los que quiero guardar en estas cajitas y pues están bien bonitos traen aquí sus etiquetas para ponerles el nombre y un marcador están bien bonitos me gustaron así que esto le doy un 10 de 10 porque creo que si me van a ser muy útiles espero también que las tapaderas casen correctamente y que no vayan a ver entradas o curas de aire verdad porque luego se arruinan los alimentos y vamos a ver qué más viene por acá esta era una bolsita que traía un montón de cositas ya me acordé pedí estos plastiquitos para organizar los lentes porque luego andan ahí tiraditos y pues quiero tenerlos más organizados porque todos acá en casa casi todos utilizamos lentes entonces tenemos que tenerlos como bien organizados los lentes de sol los lentes de las niñas que ellas tienen varios pares de lentes de sol entonces este cuando se necesitan pues andan como que perdidos y por eso los vamos a organizar de esta manera para que no se anden perdiendo están cayendo son acrílicos son transparentes estos habían en blanco en café pero preferimos estos transparentes porque también estaban más económicos así que si van a comprar estos organizadores busquen pues los que demás les convengan a ustedes y vamos a ver qué más viene por acá y por aquí tenemos esto que es un delantal o una gavacha un mandil o un apron si lo quieren en inglés no sé cómo le llaman ustedes nosotros le llamamos gavacha este es de estas que sirven para no mancharse la ropa mientras uno cocina mientras haces algunas actividades en casa o en este caso yo lo quiero para utilizarlo yo trabajo con los niños voluntariamente con los niños cada sábado entonces en el mes del amor voy a poner un delantal así con corazoncitos y todo por eso lo compré es como un láser un láser un láser para algunos proyectos hay que a veces uno necesita alinear algo también y esto que está aquí la verdad es que yo creo que este estilo ordené sólo porque lo vi en especial porque yo tengo unos grandes que es con el que grabo y este pues como que está y algo sencillito pero bueno algo va a resolver en algún momento lo vamos a utilizar o también puede ser bien un regalito también verdad para las niñas o qué sé yo pero ahí lo compramos vamos a ir separando esto y por aquí tenemos este paquetito que es un trajecito bien bonito así como el de la familia peluche pero está bien bonito calientito porque últimamente está haciendo bastante frío vivimos aquí en florida pero si hay frío si está haciendo frío en las tardes en las mañanas ya al mediodía cambia un poquito pero bueno le pregunté a mi niña cuál quería y a ella le gustó este trajecito ya les compré uno también en rojo de otro diseño y otra tela pero también les quedó muy bonito aquí en shale y muy bonito vamos a ver este a este también es para mi niña pero para la más grandecita ella lo pidió así en terciopelo me gustó mucho y está bien suavecito está bien bonito espero que sea lo suficientemente calientito para que la proteja del frío mire dice winter porque si miren que está haciendo bastante frío tampoco es tan exagerado pero si se necesita ponerse algo que lo abrigue a uno por aquí compré estos que son dos trajecitos vienen dos en el paquete o sea el mismo precio pero yo los pedí así viene hay uno en gris y hay en creo que celeste rosado algo así pero me gustó este que venía así básico en negro y un beige estos me gustaron mucho así que están bien bonitos aunque la tela la tela es bonita es suavecita y todo pero yo siento que si se transparenta bastante lo que son los pantalones así que estas blusas son largas llegan casi a media pierna entonces no tendrías problema de que se de que se vaya a transparentar que se vaya a ver pero si van a utilizar solamente el pantalón y quieren ponerse una blusa corta pues si les gusta ese tipo de transparencia son perfectos pero si no quieren enseñar de más pues van a tener que utilizar tal vez una ropa interior más grande o una blusa que les cubra para utilizar yo la verdad es que los compré porque se miraban así bonitos y todo no creí que fueran tan transparentes pero como tienen la blusa larga y estos ganchitos que compré me encantaron estaban en especial y quedaron bien bonitos la verdad es que me gustaron y voy a volver a ordenar porque no se traban para nada en el cabello este es un tape miren qué bonito en forma de arco iris el diseño es arco iris es un tape muy bonito yo necesitaba una teiper así que la compré miren este para las arrugas donde se me quitan las arrugas yo tengo una línea de expresión en el entrecejo vamos a ver qué tal funciona estos me gustan y me sirven para limpiar las pestañas a veces se queda alguna acumulación de maquillaje o lo que sea y necesitamos como cuidado específico para las pestañas ya tengo también en el champú para las pestañas este es un bingo porque ahora en el invierno pues va a estar por acá con nosotros mi suegra o estuvo por acá porque ahora que estamos grabando editando el vídeo pues esto ya se utilizó y por aquí tengo este que es un corrector este es un corrector está bien bonito es que sí 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 lo ordené porque lo quería lo quería probar yo he probado varios correctores no sé si a ustedes les pasa que tenemos que andar probando de diferentes marcas los correctores los médicos porque no todos se adaptan a todos los tipos de piel pero pues vamos a darle la oportunidad a esto de Shiglam para ver qué tal miren qué bonito uy es frío está bonito esto es como para contorno para eso lo pedí está bonito vamos a ver qué tal si se difumina si está bonito me gusta vamos a probarlo luego en el rostro qué más tiene por acá vamos a ir pasando todo esto para ir haciendo espacio y sacándolo a este también es un corrector pero este es el contorno quiero ver vamos a destapar de una vez para que ustedes puedan ver el tono yo creo que este es más cremoso el que les enseñé anteriormente es como líquido y este creo que es así como una barrita para hacer ese contorno y y vean si es así cremosito es una barrita y pues si este está bonito también este me gusta más estamos más oscurito entonces como que permite más hacer los contornos y al irlo difuminando pues se ve mejor creo vamos a separar esto ya lo tenía que ver quitado de por acá para hacer un poquito más de espacio estos trajes son también los pedí porque como les digo está haciendo demasiado frío órdenes 2 esperaba que fuera uno para mí para mi esposo pero ya sentí que están demasiado grandes vamos a ver miren qué bonita está me gustó muchísimo para poner las lechitas que se le echan al café está bien bonito me gustó mucho y ahí está ya sin el papel bien está bien grande saben bastante lechitas de las que se usan para el café o para los que ustedes lo quieran utilizar no importa también pedí estas como diademas para el cabello vamos a ver que hay aquí esta es una luz vean qué bonita si alumbra bastante la ordené porque cuando me hago las uñas o le hago las uñas a además entonces quiero una luz que esté más directa así sobre sobre la mesa y todo tengo un aro de luz pero a veces me parece muy grande y a veces genera mucho calor bueno quería esta lucecita y ahí está tiene varias funciones tienen rojo tienen también así como que para creo que sirve también para las personas que viajan en bicicletas y por la noche para que vayan haciendo señal de que por ahí van y que no nos vayan a atropellar está muy bonito y por aquí tenemos un termo de estos sirven para llevar comida caliente es para niños tamaño infantil está bien bonito para mandarles lo que se tiene que comer así caliente y está bonito está de buen tamaño ese ha sido lo último este ha sido el unboxing de shane todo esto lo compré en shane está muy bonito espero que les haya gustado el vídeo y si es así pues regalen un like suscríbanse al canal comenten compartan se cuidan mucho los quiero muchísimo y hasta la próxima bye